¿Te suena alguna? A mí me suenan todas. Me gustaría compartir contigo estos problemillas con los que es bastante probable que nos encontremos si trabajamos con visualización de arquitectura. Porque, oye, una vez que llegan y ya están ahí, yo creo que tenemos dos opciones. Agobiarnos y maldecir el momento en el que pensamos que dedicarnos a esto podría ser maravilloso o agobiarnos solo un poquito y recordar que cada problema en nuestra vida es en realidad un aprendizaje. Y así lo afrontamos con energía y con la seguridad de que además podemos resolverlo invirtiendo muy poquito tiempo, menos de un día de trabajo. Así, Marta, ¿y tú cómo haces eso? A ver, a ver, demuéstramelo. Por supuesto, quería ilustrar esto con ejemplos. Así que empecé a buscar en internet infografías que pudieran tener estos problemillas, pero no estaba cómoda, la verdad, haciendo eso porque tengo clarísimo que todos lo hacemos lo mejor que podemos. Así que dije, venga, Marta, pues chaleco. Y busca mejor en tus discos duros antiguos esos que tienes ya polvillos y saca de ahí las infografías con las que vas a ilustrar este vídeo. Lo cual tampoco es que sea muy cómodo, la verdad. Pero oye, todos somos humanos, yo la primera, y qué mejor que aprender de nuestros propios errores, ¿verdad? ¡Allá vamos! ¿Qué pasa con la iluminación? ¿Por qué es tan difícil que estemos satisfechos con la iluminación de una imagen? Bueno, yo creo que nos sirven de ejemplo, ¿verdad? El resultado fue completamente opuesto en una y en la otra. En esta yo diría que podría vivir Drácula sin tener que preocuparse en absoluto de la luz. Y esta, sin embargo, está tan quemada que tenemos que pestañear para no quemarnos la retina si miramos dónde está la cocina, ¿no? Vale, pero el problema es el mismo, la iluminación. Cuando no conseguimos que la iluminación sea buena en una imagen, podemos hacernos dos preguntas. ¿Cómo puede ser que la iluminación siga estando mal si ya he aplicado y editado unos 150 parámetros de iluminación? Precisamente eso. A veces, pensando que la cosa va a mejorar, aplicamos tantos parámetros de iluminación que acabamos sobresaturando la imagen y no nos ayuda nada, por supuesto. O bien, aplicamos parámetros de iluminación que podrían ayudarnos, pero ya soy incapaz de acordarme cuál edité primero y cuál después. ¿Qué valor le puse a la exposición en esta prueba que está mejor que la otra? Pero es que a la otra también le añadí la corrección gamma y aquí no sé si edité la temperatura del color y por eso está la imagen como más cálida. No me acuerdo, no puedo acordarme. Y la otra pregunta, ¿por qué aplico un preset o un estilo predefinido y mi imagen no se parece en nada a la que venía de ejemplo con ese preset? Y es que a veces es todo lo contrario. Para no complicarnos la vida, aplicamos un preset o estilo predefinido del programa que estemos usando, en mi caso Lumion, y resulta que la imagen que yo tengo no tiene nada que ver con la imagen de referencia de ese preset. Y claro, tendemos a trastear todos los parámetros que vienen ahí para ver si así conseguimos algo, pero es que resulta que algunos ni siquiera lo entendemos y al final nos hacemos un lío y no sabemos muy bien qué tocar y qué no. Ok, pues en mi caso he terminado reduciendo muchísimo el tiempo que invierto en arreglar los problemas que vienen por la iluminación. Y cuando digo muchísimo digo horas, aplicando dos cositas. Una estrategia que me permite conocer los parámetros de iluminación que estoy usando, partiendo siempre de un preset o estilo predefinido que están ahí para ayudarnos, y estableciendo un orden en las pruebas de renderizado que hacemos para tener clarísimo qué es lo que está afectando a qué, y así no tener que invertir horas y horas en pruebas. Y utilizando un programa que me permite hacer pruebas de renderizado en un minuto, como es el caso de Lumion. Y con eso te puedo decir que entre estas dos imágenes, la de la izquierda lleva muchísimos parámetros de iluminación, y la de la derecha lleva siete efectos. Eso significa que horas y horas de tiempo en pruebas invertidas en esta, que me ahorré en esta. Lo de darle al botón del render e irse a dormir es ya un clásico, ¿verdad? Tengo que reconocer que lo he hecho bastantes más veces de las que me gustaría. Y a la mañana siguiente igual llegaba y me encontraba, no sé, una mesa flotando a 30 centímetros del suelo o un árbol que había atravesado la pared y otras cositas que no eran fáciles de tapar con Photoshop. Y no lo había visto hasta que sacaba la imagen final. Y eso que había hecho como 50 pruebas de renderizado antes. Pero yo creo que estaba tan agotada que era incapaz de verlo. Venga, voy a ponerte un ejemplo. A ver cuánto crees que tardaron en renderizarse estas dos imágenes. La de la izquierda la hicimos con Vray y la de la derecha con Lumion. Son horas contra minutos. La verdad es que cuando en la empresa decidimos cambiarnos de Vray a Lumion, notamos una reducción increíble en los tiempos de renderizado. Eso conllevó también a aprender cómo gestionar las capacidades que tiene un software como este, claro. Para nosotros, sacarle partido a un software no significa aprender minuciosamente todas y cada una de las herramientas que lleva ese programa. Sino tener muy claro en qué momento aplicar qué herramientas y en qué orden. Con Lumion te va a ahorrar horas de renderizado. Eso es seguro. Pero, ¿qué procedimiento puedo aplicar en este programa para cumplir mi objetivo en el menor tiempo posible? Y, por supuesto, sin que la calidad sufra en ese proceso. Aquí la clave, por mi experiencia, está en el orden. Siempre, siempre seguimos un orden para saber qué efectos estoy aplicando y cómo están afectando a la imagen final. Porque si no, precisamente por ser un programa bastante intuitivo, podemos caer fácilmente en aplicar cosas y más cosas y al final lo que te está ahorrando en tiempo de renderizado lo está invirtiendo en buscar qué efectos son los que están alterando el aspecto de tu imagen. ¡Ay! ¡Las texturas! Madre mía, qué horrorosa se me quedó esta textura. La verdad es que ya no me acordaba de ella. Mi cerebro la había borrado por completo para protegerme. Y si no, esta. En fin, algunas se nos ponen cuesta arriba, ¿a que sí? Ya de por sí, a veces no encontramos lo que estamos buscando. Pero si además resulta que el cliente te impone una textura, ya se complica un poquillo más todavía. Y es que a veces el cliente nos dice que tenemos que usar sí o sí una textura porque resulta que es de una casa comercial y está comprometido y tal y resulta que la textura es de 20 por 20 píxeles. Vale, igual he exagero un poquillo, pero sí que es cierto que a veces son tan pequeñitas que al repetirse el patrón en la superficie donde la aplicamos eso se convierte en el típico mantel de cuadros que usamos cuando nos vamos de picnic. Y oye, aquí Lumión no nos va a salvar la vida, la verdad. Yo en estos casos hago unas cuantas cositas en Photoshop que veremos en el curso si no tengo más remedio que usar sí o sí una textura. Y otras veces no es que te exijan una textura, es que te dicen oye Marta, yo quiero que la fachada de mi edificio se vea como esta. Y mira que hay material en la biblioteca de Lumión o textura en internet pero no soy capaz de conseguir nada que se le parezca siquiera. En estos casos o bien busco envases de datos de internet que son muy buenas donde vamos a poder descargar texturas que ocupan muchas superficies y por tanto no van a tener que repetirse mil veces cuando la apliquemos y las tuneo un poquito en Photoshop para que tengan el aspecto que yo necesito o bien las hacemos nosotros desde cero. Porque a veces invertimos más tiempo empeñándonos en buscar en internet lo que necesitamos que haciéndolo nosotros. Si te está interesando lo que está contando Marta, creo que te puede interesar muchísimo asistir al directo del próximo 30 de enero a las 7 de la tarde hora de España Península. Consistirá en, os digo solamente el título, una única imagen de arquitectura para convencer a tu cliente. Creo que si quieres dedicarte en serio al tema de la visualización de arquitectura y estar al día con el tema de los modelos BIM para este caso, te interesa asistir. Así que te dejo por aquí el link, haz un huequito en tu agenda. ¡Chao! En las infografías que se publican para anunciar un programa, todo parece que es perfecto y armonioso, pero luego en la vida real es muy probable que te pidan algo concreto y eso no sea tan fácil como aplicar y editar un material que lleve la biblioteca de un programa ni tampoco buscando una textura de internet. ¿Nunca se te ha escapado una risilla nerviosa cuando se te ha colado un objeto intruso en una imagen? La típica persona o planta que atraviesa un muro o los muebles que flotan. Eso hablando en cuanto a su colocación. Pero, ¿y los que utilizas? Porque crees que van a ayudar a crear una escala humana en tu imagen y al final acabas colocando ahí un montón de gente que no tienen nada que ver los unos con los otros y eso en vez de una vivienda parece un festival. Que lo que nos dicen en los blogs de visualización de arquitectura de contar una historia en nuestras imágenes está muy bien y creo que es muy importante porque la arquitectura está para la gente y la gente tiene historias, ¿no? Una infografía va a ganar siempre, desde mi punto de vista, si aparte de mostrar una arquitectura, cuenta algo que ocurra con la gente que habita esa arquitectura. A veces es tan fácil liarse a colocar gente, árboles de todo tipo y mil objetos más en un programa con una biblioteca tan amplia como el de Lumion que... ¿cómo puedo calcular yo el límite? Y si no, cuando usamos personas en PNG que tenemos descargadas, que resulta que cada una tiene una iluminación diferente, no encajan para nada entre sí ni con la imagen que nosotros tenemos y eso está ahí raro. Además, como tengo descargadas 10 personas y siempre me lo dejo para el final porque ya no me da tiempo, pues resulta que en todos mis proyectos están las mismas personas, gente omnipresente. Y eso por no hablar de las plantas. ¡Madre mía! ¡Qué naranjo tan bonito! Acabo de ver en Lumion. Este lo meto sí o sí en el proyecto y además varias veces. Porque es que queda tan bien y además es tan fácil de copiar. Con la de tiempo que me he pasado yo buscando árboles en PNG en Google que estuvieran bien recortados y no tuvieran todas las hojas o un filito blanco horroroso que luego se ve en la imagen. Y al final resulta que el árbol era tan precioso que acaba siendo el protagonista absoluto del proyecto y de hecho el proyecto es que desaparece. ¿Dónde está el proyecto? No lo sé. Solamente hay naranjo. Y por supuesto que se no era el objetivo. Y claro, el cliente evidentemente te va a decir ¿Pero para qué pones tanto árbol? Si no se ve la fachada con lo cara que me ha costado. Es que a veces el problema está en usar de más. Hay proyectos que no tienen plantas o no necesitan gente. Por eso es tan importante tener siempre presente cuál es el objetivo de mi trabajo y para quién se hace esa imagen. Esa imagen o ese 360 o ese vídeo. Porque esto lo podemos aplicar a todo lo que sea visualización de arquitectura. ¡Uf! Qué perspectiva más forzada me ha salido. No me cabe todo lo que necesito poner en la imagen con un espacio tan reducido como el que tengo. Cómo me pasó a mí con esta imagen. Lo pasé regular, ¿eh? No sabía cómo hacer para colocar tantas cosas en un espacio tan pequeñito. Y aparte ahora que la veo también está un poquillo quemada, ¿eh? Y el caso contrario. El edificio se me ha quedado ahí más solo que la una al pobre y es que no sé cómo colocarlo para que se vea entero porque me lo han pedido así, pero no se vea el resto del universo y espacio infinito verde de Lumion. Hay unas reglas de composición que podemos seguir para que esto no nos pase. La simetría, el peso visual, la regla de los tercios, énfasis en verticales y horizontales, en fin, herramientas muy útiles que quiero compartir contigo porque se nos quedan súper rápidos y nos ahorran un montón de disgustos. Que los disgustos no valen para nada. Me he dejado esto para el final. Los clientes. Benditos clientes, pero qué difícil nos lo ponen a veces. La verdad es que lo hacen sin ninguna mala intención. Pero cuánto cuesta a veces trasladar lo que quieren a nuestro trabajo y sortear todos los retos que te ponen en el camino. Que si el proyecto ha cambiado y te mandaron unos planos. Así que ahora te mandan unos planos nuevos y apáñate tú para aplicar en el modelo que hicieras los cambios que se hayan hecho. O cuando le mandan la imagen de prueba y resulta que no opinas sobre la imagen sino que de repente se da cuenta de que la colocación de las ventanas en las fachadas no le gusta y tiene que ponerse a cambiar el proyecto. Y te dice que hay que hacerlo de nuevo. ¿Hacer de nuevo qué? El modelo, el proyecto, la fachada, la mejor de todas. Que es cuando te dicen Oye, sí, eso así ya me gusta. Pero me vas a hacer otra versión en la que cambiemos el suelo de la cocina, ¿vale? Para ver cómo queda. Ok. Y ahora, así sí, mucho mejor así. Vamos a dejar ese suelo. Pero mira, como no es mucho hazme otra versión con la cocina diferente. Una en la que no haya isla y estén todos los muebles empotrados en la pared. Es solo la cocina, ¿eh? Y así sencillito. Los demás no. Eso no es mucho, ¿no? La cocina. La cocina que eran para ti cuatro polilíneas en autocad. Y para mí implica modelarme yo una cocina que encaje con las medidas de tu proyecto y aparte encaje con el resto del mobiliario y el estilo que tenga ese proyecto. Pero en fin, eso no se lo podemos decir. Así que le decimos Vale, venga, lo hago. Pero me das más tiempo, ¿no? Ah, no, no. Más tiempo, no. Es que hay mucha prisa. Va a entregarlo. Pero si eso es la cocina. No puede. Oye, que si no puede lo dejamos así. No pasa nada. Que tampoco es el fin del mundo. ¿Qué le decimos? ¿Cómo le explicamos? Que la cocina no es un objeto. No podemos decirle eso. ¿Y si utilizamos una estrategia que me evite el sufrimiento? Al menos el 90% del sufrimiento. Porque sí que podemos establecer unos tiempos de entrega donde preveamos que estas cosas pueden pasar. Pero para establecerlos tenemos que tener muy claro qué orden vamos a seguir a la hora de trabajar y también tener muy claro cuánto tiempo me lleva cada proceso para poder cumplir esos plazos, claro. Y para esos cambios sobre la marcha también podemos tener varias versiones de un mismo proyecto en un solo archivo. Para que así cambiemos solamente lo que necesitemos. Y además así evitamos también tener 10 archivos diferentes de versiones del mismo proyecto que luego ya no sé cuál es cada uno ni cuál era el definitivo. Y al final cuando llegas con tus dos versiones de la cocina y te has dejado la piel haciéndolas para llegar a tiempo te da el cliente unas palmaditas en la espalda y te dice ¿Qué? ¿Ves como si podía? Si no era para tanto. Yo creo que empecé a hacer yoga por eso. Y oye por estas cosas también hay que quererlo a los clientes. Hay que quererlo siempre porque nos enseñan muchísimo y al final si cambias el punto de vista siempre lo ves como una enseñanza. Porque todo lo que vivimos al final es una enseñanza ¿a que sí? Espero que te haya gustado este vídeo al final sí que me he sentido cómoda compartiendo contigo las imágenes la verdad y si te ha gustado yo creo que te podría interesar esta entrevista que me hizo Luisa y espero que puedas pasarte a ver el directo que estamos preparando en el que hablaremos de cositas muy interesantes sobre la visualización de arquitectura. Te veo muy pronto entonces. El directo de una única imagen de arquitectura para convencer a tu cliente tiene plazas limitadas así que te recomiendo mucho que reserves la tuya ahora. ¡Chao! ¡Gracias!